Más noticias, más de 100 familias cubanas mejoraron su calidad de vida con la entrega de una comunidad de Petrogas en la central provincia de Cienfuegos, en Rosario. Vamos a ver este reporte de nuestra corresponsal. No como dos personajes de una sola escena, sino... Los últimos seis años cambiaron la vida del artista plástico Adrián Rumbaut. Sus obras cobran armonía y color desde el pequeño estudio, que según el propio pintor, es el mejor sitio para crear. La producción de su arte aumentó cuando le entregaron junto a otros artistas estas Petrocasas. Para uno de nosotros fue una salvación desde el punto de vista de tener una situación crítica con su vivienda, pero para nosotros fue como un reconocimiento y un cambio de vida, un cambio de estatus y sobre todo una cosa confortable para nuestra familia. Esta comunidad, ubicada a cinco kilómetros de la central provincia cubana de Cienfuegos, beneficia a familias que carecían de viviendas y a un gran porcentaje de los trabajadores de una de las más grandes refinerías de petróleo de la isla. La construcción de estas Petrocasas forma parte del convenio de colaboración entre Cuba y Venezuela y del proyecto de acuerdos de integración del ALBA. Las construcciones que tienen características, como ustedes han visto, muy cómodas en el sentido de que la familia se encuentra holgada, que tiene condiciones muy lindas, sobre todo. Esta es una comunidad que ya tiene casi seis años y ves que la inclemencia del tiempo las mantiene igual que si fuera el primer día. Las Petrocasas fueron donadas por el creador de esta idea, el líder bolivariano Hugo Chávez. Amuebladas, confortables, resistentes al paso de fenómenos meteorológicos y con servicios médicos gratuitos, esta comunidad mejoró la calidad de vida de quienes las habitan. Realmente necesitamos espacio. Ya te digo, tanto por el tema de la profesión como por el espacio físico. Me ensino de ampliarnos y la casa nos vino a resolver un gran problema. 106 viviendas componen esta comunidad de Petrocasas construidas con el apoyo de Venezuela. Es una de las múltiples obras que concretan la amistad y solidaridad entre la patria de Simón Bolívar y la de José Martín. Rosario Ojeda, Telesur, Cienfuegos, Cuba.